Y con ustedes, mezcla de amor En mi vida tú, eres mi único amor Me quedo con el corazón Pero tú, no me amas a mí Soñaba contigo, decías te amo Y una lágrima en mí Toda mi felicidad Vive, sigue en mi pensamiento Quisiera olvidarte mi amor Eres mi corazón Mi sueño quedó en poder Jamás olvidarte poder Soñaba contigo, decías te amo Y una lágrima en mí Toda mi felicidad Vive, en mi pensamiento Quisiera olvidarte mi amor Es mi corazón Mi sueño quedó en poder Jamás olvidarte poder Música Música